Juli, Juli, vienen los otros, vienen los otros. Abuelito, cubre, cubre, cubre la cadera. ¿Quién me va a parar de los dos? Loco, no tengo vara, no tengo bala, abuelito. ¿Tantas armas y ninguno de ustedes tiene balas? Alejardo, abuelito, ahí. ¡No, cielos! ¡Eso no tiene balas! Esto parece un trabajo para la vieja confiable. ¡La vida es un puñetazo! Bueno, esto es lo que tengo como herramienta. ¡Diablo, no tengo bala! Tal vez sea bueno llorar ahora. ¡Vaya, santa, se ven felices! ¡Tanto que hablan de mi vida y comenta! ¡Y ya no me va a matar! ¡Yo vivo por los dos, con nadie de ustedes! ¡Dejen de criticar! ¡Qué pasó, Andrés! ¡Tanto que hablan de mi vida y comenta! ¡Y ya no me va a matar! ¡Ni nadie me desencuera! ¡Ni nadie me desencuera! ¡Uh! ¡Jajaja! 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 ¡A eso se le llama estrategia! ¡No, no, mi gente! ¡A la verdad que Garena dañamos el juego! ¡Mirenle lo gráfico a eso! ¡O sea, prácticamente yo no entiendo nada! ¡A la primera vez uno no entiende nada! ¡Pero nada de nada de esa porquería! ¡Di que en entrenamiento de paredes! ¡Que se yo qué! ¡Di que es para practicar! ¡Eso es otra porquería, miren! ¡Di que con eso! ¡¿Qué uno va a practicar con eso?! ¡O sea, igual! ¡En entrenamiento está un poco mejor el chavo! ¡Pero pura fantasía! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Fantasía! ¡La nueva arma está peor todavía, miren! ¡Di que! ¡Y eso qué es! ¡Miren! ¡Eso no sirve! ¡Eso prácticamente es real! ¡Miren también! ¡Eso lo copiaron de Pumovil! ¡Eso! ¡Eso es prácticamente copiado! ¡O sea, Garena! ¡Deja de estar copiando! ¡La copeta la dañaron también! ¡Suena feísima la copeta! ¡Coño, así no, Garena! ¡Chao!